¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Animal Crossing y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos voy a enseñaros un glitch, nuevo glitch que ha aparecido para duplicar objetos. La verdad es que me acabo de levantar, como veis. Todavía sigo aquí con mi café. He estado leyendo noticias, he estado navegando por esos subforos de Reddit y me doy cuenta de que ha aparecido o que la gente ha descubierto un nuevo glitch que consiste en duplicar objetos. Sabéis que al principio cuando salió el juego podríamos duplicar todos los objetos con una caja y simplemente dándole vueltas y con otro personaje cogíamos el objeto y este se iba duplicando. ¿De acuerdo? Glitch que no traje al canal duró muy poquito, al igual que le va a pasar a este chicos. Ahora mismo esto está funcionando y no significa que mañana esto vaya a funcionar. Así que si tenéis pensado hacerlo, tenéis que hacerlo antes de que Nintendo lo parchee. ¿De acuerdo? Porque va a tardar 0,3 en parchear este bug. Ya os lo puedo ir garantizando ahora mismo. Y me imagino que entre hoy y mañana vamos a tener una actualización en el cual lo van a corregir. ¿De acuerdo? El proceso es muy, muy, muy sencillo. Así que chicos, vamos a ver cómo duplicar objetos. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para duplicar los objetos? Vamos a necesitar una mesa cuadrada de 2x2, como veis, la que tendría justo con el mantel esta de aquí en el centro. Vamos a necesitar una mesa también de 2x1 y vamos a necesitar un objeto, ¿de acuerdo? De 2x1 que podamos colocar encima de la mesa. Todo esto son teorías, habrá que hacer también muchísimas pruebas, pero bueno. De momento vamos a hacer lo que he estado leyendo. Tenemos la opción, cuando nos ponemos encima, de seleccionar la televisión, pero si pulsamos la L, veis, este cambia a selección de mesa. Vamos a seleccionar toda la mesa, ¿de acuerdo? No solamente el televisor y la vamos a ir moviendo. Tenemos que estar en el modo de edición de la habitación y lo único, lo único que vamos a tener que hacer va a ser ir colocando la mesa con el televisor en posición errónea. ¿Veis que queda a mitad de la mesa de 2x2? Me dice que no se puede colocar y automáticamente al soltar el botón, ¡pam!, se coloca en la primera posición que ha encontrado libre, ¿de acuerdo? Vamos a ir haciendo este proceso varias veces, ¿de acuerdo? Siempre nos da error. Se va para la posición que necesita, iríamos a otro lado de la mesa, haríamos exactamente lo mismo cuando nos salga en rojo porque está a mitad de la otra mesa, lo soltamos, seguimos, vamos a colocarlo ahora por aquí. Ya veis que el proceso y el sistema es muy fácil. Solo he de decir que lo podéis hacer dentro de casa, ¿de acuerdo? Este glitch no funciona afuera y simplemente funciona, o al menos eso creo, vamos a hacer las pruebas, pero al menos eso creo, solo funciona con los objetos de 2x1 que podemos colocar encima de la mesa. Como veis el sistema es bastante sencillo, ahora sí salimos del modo de edición, como veis mi personaje estaría aquí, y lo que vamos a hacer va a ser salir de la habilitación y hacer que esta se vuelva a cargar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasará cuando se vuelva a cargar la habitación? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Venga, vamos para adentro, ahí está. Pam, 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 redoble de tambores, y ahí tendríamos, chicos, las televisiones duplicadas. Flipante, ¿de acuerdo? He elegido televisiones porque yo creo que es el... de los elementos más caros que luego podemos vender y sacarnos una pasta, ¿de acuerdo? También lo podéis hacer con las katanas. Las katanas también dan muchísima pasta, lo que pasa que yo no las tengo, las katanas, así que no os lo puedo enseñar, ¿de acuerdo? Ya estaría, ya habríamos duplicado estas televisiones y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, con el soporte este de kimonos para ver si realmente esto se glitchea con un objeto de 2x1 o simplemente con objetos que estén encima de otro objeto de 2x1, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacer el mismo proceso, lo colocamos siempre en medio, ahí está. Este por aquí, todo esto lo estoy probando ahora mismo con vosotros, ¿de acuerdo? No he hecho pruebas, así que sin más, si vosotros conocéis algún glitch, podéis dejármelo abajo en los comentarios como habéis hecho para avisarme de este, la verdad es que no me había dado cuenta hasta esta mañana, así que genial, chicos. Todo lo que se os ocurra que pueda aportar al canal, bienvenido es. Vamos allá, vamos a hacerlo un par de veces más, simplemente para asegurar de que este ítem se clone o no se clone, la verdad es que si se clonara sería una estupenda maravilla porque vale una pasta esto en la tienda, ¿de acuerdo? Así que sin más, salimos del modo edición, hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente, salimos de la habitación, simplemente para recargar la página, ¿de acuerdo? Bueno, la página, el juego, venga, y ahora sí, volvemos a entrar y vamos a ver si se ha duplicado ese estante de kimonos, no. No, chicos, con el estante de kimonos parece que no ha funcionado. ¿Cómo más lo podríamos probar? Sabemos que los objetos de 2x1 sí funcionan, creo, creo, bueno, creo no, estoy casi seguro que los peces o los peces que pescamos y ponemos encima de la mesa que ocupan también 2x1, estos también se clonan, ¿de acuerdo? Lo que pasa que acabo de encender la consola y no tengo ningún pescado. Pero bueno, en teoría también funcionaría con los peces. Imaginaros lo que puede ser eso si puedes empezar a clonar peces y venderlos a CJ, ¿de acuerdo? Liada. Así que si alguien tiene un pez de 2x1 y hoy hace la prueba, por favor, dejadme abajo en los comentarios si os funciona, si podéis duplicar esos peces, estaría, la verdad es que estaría genial. El celacanto, no sé cuántos espacios utiliza, pero poder clonar celacantos sería muy grande. Venga, vamos a probar simplemente con un ítem, vamos a ver si lo que está bugueado sería la mesa o serían los objetos de encima, ¿de acuerdo? Lo podríamos hacer con dos objetos de una casilla, pero bueno, simplemente, ojo, que aquí me he equivocado, vamos a probarlo con, ojo, a ver, ahí está, vamos a probarlo con la tarta, vamos a ver si vamos a poder duplicar esa tarta o simplemente con los elementos de una sola casilla no funciona, ¿de acuerdo? Sin más. Vamos a probar, vamos a colocarlo por aquí. Ahí está, lo colocamos por aquí. No creo, ¿eh? No creo que funcione porque las especificaciones eran bastante rigurosas en el tema de 2x1 encima de la mesa. Pero bueno, me molaría saberlo del celacanto, no sé si son 2x1, tío, la pecera, creo que es un poco más, es más grande. Pero bueno, cualquier pez que sea de 2x1, mientras no sean lubinas, que esas ya salen solas. Venga, ahora sí, vamos a salir de la habitación, vamos a ver si se ha duplicado esa tarta de cumpleaños, vamos a ver si hemos tenido suerte o simplemente nos quedamos con las televisiones, chicos. Vamos allá, dime que funciona. No, no, chicos. No funciona, no funciona. Sí funciona con los ítems de 2x1, pero no funciona con los ítems de 1x1. Ahora mismo está bugueado. Cuando hacéis todo este sistema, es como que el objeto no lo podéis recoger, ¿de acuerdo? Para recoger tendríamos que ir a edición de habitación. Y ya estaría. La verdad es que ya habéis visto, es un sistema muy fácil. Lo único que debemos de hacer, vamos a recordarlo, es seleccionar la mesa pulsando la L, ya que si no nos pillaría solo el televisor. Y luego vamos arrastrando, como veis, la mesa con el televisor encima, por encima de la mesa de 2x2. Y siempre colocándola mal, ¿de acuerdo? Que la mitad de la mesa pequeña esté en mitad de la mesa grande. Así, ¿no? A ver ahora. Ahí está. ¿Veis que se coloca luego en una forma random? Pues la verdad es que es súper, súper sencillo. No funciona, ya he de avisar, ni con las coronas, ni con nada que sea de 1x1, ¿de acuerdo? Si las katanas, si tenéis las katanas, aprovechad para hacerlo con las katanas, ya que ese ítem se vende muy bien en la tienda de Nook. Con el mini Nook, perdón. Bueno, ya estaría. La verdad es que lo estoy gozando. Si alguien me preguntaba si tenía televisiones, pues ya sabéis, ya tenéis aquí la respuesta. Tengo un montón de teles. Vamos a ver si vuelve a funcionar o simplemente ha sido antes un error. Estoy verificando doble. Sabéis que me gusta siempre chequear las cosas dos veces para ver si realmente son así. Vamos a ver si tenemos suerte y se han vuelto a duplicar. Ahí estaría, chicos. Ahí estarían esas dos teles duplicadas. Ahora mismo estarían glitcheadas, ¿de acuerdo? Veis que puedo incluso cruzarlas. Es como que el objeto no está ahí. De hecho, estoy pulsando para recoger el objeto y no interactúa, ¿de acuerdo? Ahora mismo estarían los objetos ahí volando bugueados. Y simplemente, pues, para tenerlos en el inventario y hacerlos funcionar, lo que vamos a hacer es quitarlos. Los quitamos, los llevamos directamente al trastero o a nuestro bolsillo. Y a partir de allí, ahora sí, ya sería un ítem que podemos mover y que podemos encender y que podemos usar en el juego. Simplemente tiene ese pequeño momento de bug que simplemente entrando en edición lo solucionamos. Ya estaría, chicos. Así es como he terminado montando mi propia tienda de electrodomésticos. La verdad es que está muy bien este glitch. Lo van a capar. Que sepáis que yo imagino que hoy vamos a tener una actualización, hoy o mañana, a muy tardar, si es que Nintendo no se ha dado cuenta de momento. Pero yo creo que hoy vamos a tener seguramente una nueva actualización, actualización que va a arreglar este bug. Aunque tampoco es que podamos cebarnos mucho, ¿no? En la duplicación de objetos. Ya que si pudiéramos clonar la corona, que es el objeto que más pasta vale y que más nos dan en la tienda. Ahí sí que quizás se darían más caña que este, que simplemente puedes duplicar este tipo de objetos. Pero bueno, que sepáis que lo van a capar. No me vengáis en comentarios de dentro de un año de, ostras, tramo y no es que no me funciona. Lógicamente esto va a durar 24 horas a lo máximo. Y ya estaría, chicos. Con esto voy a ir dejando este vídeo por aquí. Tenía ganas de traer algún glitch y alguna cosa curiosa en el canal. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así, ya sabéis, dadle al like y suscribiros al canal. Adiós. Adiós.